Dilección a mil pillas, ahí les dieron razón, estaban en Barranquilla Sigamos llegando a la comunidad de Atenas, Atenas Fresnillo Estamos pasando el arroyito, y estas patronales de Atenas Vamos a ver, ya vamos llegando Miren ahí están, los alambrados, las tierras, de temporal Las nopaleras, y ya se ve el rancho adornado, miren Ya se empieza a ver adornadito Ahí están los corrales de piedra, miren Con sus nopaleras, caseras Ahí están los adornos, se ven arriba, miren ya Vamos a ver como está el rancho y como está la fiesta Miren aquí tenemos algunas borregas Algunas borregas Vamos a dar una vueltita por la iglesia Esto es el rancho de Atenas señores, el ranchito de Atenas acá A un lado de la presa Alevardo, Reynoso Miren ahí ya están haciendo los chicharrones ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Ya están los chicharrones? ¿Ya están? ¡Eh! ¡Déjenos damos vuelta! ¡Saludos! ¡Eh! ¡Pimón! Miren, ahí se oyen las danzas ya, miren Vamos a pasarle los montones de paja Ya hay algunos jueguitos ahí, miren Vamos a ver la danza, miren ahí están ya Ya los jueguitos Esta es la fiesta de aquí de Atenas Ahorita vamos a ir a los chicharrones A ver aquí grabarle para allá un poquito Ahí están las danzas ¿Cuál danza es? La danza de indio y la danza del empacote Miren ahí está Esa danza es indio, ¿verdad? Ahí está la iglesia de Atenas La bonita iglesia de Atenas Vamos a parquearnos ahorita, miren Vamos acá a ver el arroyito Y de este lado me parece que está la escuela, miren Este es el arroyito Esta es la escuela, me parece que es la escuela Es una escuela viejita Es una escuela nueva, acá están las dos Pero esta es la comunidad de Atenas De Atenas Fresnillo Hay magueyes, hay Ahora se puede ver la presa a lo lejos, miren Allá está la presita La presa de Bargo Reynoso Vamos a buscar un parqueadero Hay mezquites y hay de todo aquí Bueno amigos, pues Esta es la iglesia y la fiesta patronal De aquí de Atenas Aquí pasó un arroyo, miren Aquí está el arroyo, miren Este arroyito, miren Ahorita no lleva agua porque no ha llovido Este, vamos a pararnos ahorita Para empezar a conocer la fiesta y la iglesia Cómo está el ambiente, vámonos De este lado los juegos Nos vemos más tarde Dejen para mostrarles la comunidad de más cerca Saludos